Enamorarte, mi pobre corazón es tu más que tu vida Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi pobre corazón se enamora de ti Mi pobre corazón se enamora de ti Mi pobre corazón solo piensa en ti Cuando vivían mis años, cuando me enamoré de ti Pero tú, tú me sabías engañar Tú no me amabas de verdad Tú no me fías Mi pobre corazón, nada más Vamos a ver la marca que te va a ser partida Vamos a cantar a la que sale Y hoy en día, aquí será yo cuando te conocí Tú me abrazaste con amor y me besaste Por primera vez, corazón, yo me enamoré Por eso te quiero mucho más que tu vida Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi pobre corazón solo piensa en ti Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi pobre corazón solo piensa en ti Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi pobre corazón solo piensa en ti Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi pobre corazón solo piensa en ti Que bonito Tapañerito, tapañerito, tapañerito Ruega, 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 ruega ¡Veo! ¡Veo encima! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡Veo encima! ¡Que se acaban los bajos, se acaban los bajos, se acaban los bajos! Muchísimas gracias, yo me he hecho muy gracias Lo mejor que hicieron por mí es que me regalen un fuerte aplauso Esta noche vengo grata por una amiga que me encontró a los tiempasos Me estaba yendo y cuando salió la chica Y que venga a mí Bueno, y aquí estoy El cariño es muy grande para mí también Y haberte encontrado a los tiempos Y así es que con ustedes Con mucho cariño también Quiero que presentes unas primitas Espero les guste Estamos recién haciéndonos conocer Claro que sí Bueno, seguimos ¡Cómbale maestro! ¡Zapatietos! ¡Vamos a bailar! ¡Están volviendo! ¡Todo lo que esña! ¡Feliz de baile! 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 ¡Increvido de la pincanera! ¿Cómo dices? ¿Por qué? ¿Qué más? Por amarte, por desearte ¿Qué más? Por amarte, por desearte Vamos a gritarlo y más ¡Más duro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lunia, pero cuna!, de amor está flipioso ¡Ay, lunia, pero cuna!, de amor está flipioso ¡Más duro! ¡Eres mal porque el球 no se... ¡¿Qué más? Zapaté, 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 hasta la hora de los tres, vamos ¡Conmigo, Patricia de Sara! ¡Solo, solo aquí! ¡Vamos a cantar! ¡Es así! ¡Impeño Zebra! ¡Y para mi bella amiga también que me encuentra a los 15 años también! ¡Una sorpresa para mí! Ya no quieres mirarme, ya no quieres hablarme, ya no quieres besarme, ya no quieres amarme, ¡Vamos a cantar! ¡Que más! Entonces, arriba, arriba, que suena, que suena, que suena, eso es. ¿Me convencieron? ¿No? ¿Pensabas? Vamos a cantar, go on. ¡Estamos! ¡Qué pena no me guardaste! ¡Vida mía! ¡Vamos a cantar! ¡Vida mía! ¡Déjame que ya no soja! ¡Arriba estas palmas! ¡Arriba! 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 ¡En! ¡Dos! ¡Eres! 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 ¡Vida mía! ¡Qué pena no me conoce! ¡Vida mía! ¡Más peor es lo que no sofre! ¡Vida mía! ¡Volvédate ya no llores! ¡Vida mía! ¡Déjame ya no sofrar! ¡Va a todos los que sofre! ¡Seguimos o paramos! ¡Solo un temita me dijiste! ¡Ahora sí ya me voy! ¡Viva a todos los que sofre! ¡Viva a todos los que sofre! ¡Imperio Zebra!